Música 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 Nosotros tenemos que aclarar desinformación de la prensa, porque no es cierto. No existe ninguna opinión oficial científica que desvirtúe lo del fallo del 2009 del tribunal. Lo que se está manifestando en esta oportunidad, más bien, es que la OMS es el ente supra, por decir, para definir una situación. Y lo cual es falso. La OMS simplemente está compuesta por entes o por personas vinculadas a laboratorios, son funcionarios, asesores y participan en investigaciones en la OMS. Debido a que los grandes laboratorios son los que aportan a la OMS como donantes, para que la OMS le dé autorización, le dé respaldo y le dé difusión a la venta de sus productos. Los laboratorios han aportado a la OMS 6 mil millones de dólares y les está dando, más que nada, un sentido privado a las decisiones que toma la OMS. Por tanto, no tiene credibilidad en estos momentos. En cambio, la FDA de Norteamérica y la AMA de Europa, sí tienen expertos científicos y ellos determinan, como toda la ciencia embriológica, de que esas pastillas, en su tercer efecto, es abortiva. Es decir, en los siete primeros días, cuando la vida ya se inició, es una persona humana, tiene que recorrer las trompas de falopio para poder ingresar al útero. Pero para ingresar al útero, estas pastillas, como son tan potentes en la carga hormonal, va adelgazando el endometrio en las paredes y no logra que se adhiera. O sea, el huevo fecundado, la persona, el embrión, no logra adherírsele y ahí es donde se produce el aborto químico. Esas pastillas, en los dos primeros efectos, son anticonceptivos, pero en el tercer efecto, sí es. La prueba la más contundente es que las posologías internacionales aún mantienen esa advertencia sobre el tercer efecto. Todos los laboratorios mantienen las posologías internacionales y eso no ha sido variado, ni ha sido variado por la FDA de Norteamérica. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que la ministra está desinformada. ¿Y por qué está desinformada? Porque mantiene los mismos asesores que en el gobierno anterior promovieron toda esta situación de volver a redistribuir la píldora del día siguiente. Uno de los asesores principales, que fue ex ministro de salud, Oscar Ugarte, premiado internacionalmente por el organismo más abortivo y el que más negocia multimillonario, es el que está propiciando con apoyo de la prensa de que estas pastillas se distribuyan gratuitamente. Ahora, los argumentos que dicen de que favorecen más a los que tienen dinero para comprar, esa es la mentira, ese es el argumento, ese es la corrupción. El nexo entre la corrupción y los derechos humanos es precisamente poner argumentos que sensibilicen a la población cuando detrás de todo esto hay mentiras. El tribunal constitucional en su punto 59, del numeral 9, lo indica claramente que el registro sanitario respectivo que autorizó estos expendios de la píldora no evaluó debidamente. Y ahí viene la pregunta que ellos se hacen, si las posologías, todas las internacionales, tienen esa advertencia del tercer efecto, ¿por qué aquí los registros sanitarios no evaluó y autorizó algo que nunca debió autorizar? Y es más, en el punto 60 igual dice, no se puede permitir el acceso al mercado de productos cuyos efectos no se encuentran debidamente establecidos, por los riesgos inminentes que representan no sólo para la vida del concebido, sino incluso por los efectos secundarios que pueden presentarse en la propia mujer que las ingiere. De tal manera que esto es concluyente, no ha habido, ni lo habrá, mientras no exista un cambio en la constitución que desampare al niño por nacer, que desampare al concebido, ni tampoco evidencias oficiales, científicas, que digan todo lo contrario hasta estos momentos. Así que es una falacia por decir decentemente lo que se viene afirmando en los medios de comunicación, porque detrás, insistimos, aquí hay corrupción. Bueno, eso sirve para aclarar más bien cómo se ha posesionado un solo pensamiento único, el que se ha difundido por los medios de prensa durante estos últimos tres años, porque eso corresponde al sentido de la ideología del género que abarca muchos ámbitos y entre esto es la píldora del día siguiente. Ese fallo que ha habido en la corte interamericana es sobre un caso particular que hubo en Costa Rica, pero en Costa Rica le dijeron no, y el fallo de la corte interamericana está rebasando las soberanías jurídicas de los estados, porque en la regla interpretativa de la convención americana, en su artículo 29, inciso B, es contundente. Los organismos internacionales son supletorios, son complementarios, y por lo tanto no puede invadir una esfera jurídica donde está establecido un edificio jurídico. Cuando existe mayor ámbito de protección sobre la persona humana, sobre los derechos humanos, no rige esas sugerencias, esas recomendaciones o esas supuestas imposiciones de organismos internacionales, porque es la autonomía del Estado la que va a prevalecer sobre la parte externa, y por tanto lo de la corte internacional no es aplicable para nosotros, porque tenemos la doctrina de la concepción, no la de la miración, no la de la implantación, y eso también vamos a aclararlo para que los estudiantes de derechos sepan y reconozcan que el mayor civilista aquí en el Perú es precisamente de la católica, es Cesarego, o el doctor Cesarego lo ha definido claramente, y con el apoyo de los últimos avances del ARN, desde la concepción, la vida se autoorganiza, la vida se desarrolla por sí sola hasta la implantación, y de ahí continúa mediante ese código informativo que es el ARN. La concepción viene a ser la creación o el desarrollo de la vida de esa persona humana, donde el culmen, la finalización, la certificación del embarazo, es la implantación, pero no es el inicio de la vida, el inicio de la vida es desde la fecundación, desde la concepción, y aquí nomás, en esta fase, es para certificar que hay un embarazo, pero la vida no se inicia ahí, solo que son intereses particulares y de grupos de poder lo que está haciendo prevalecer, usando un lenguaje tan bien manipulado, lo que viene imperando en diferentes naciones, Paraguay, Panamá, Colombia, Guatemala, Honduras, le están diciendo no a la Corte Internacional Interamericana, ¿por qué? Porque la soberanía jurídica de cada estado está amparada por su propia constitución y por los convenios internacionales. En primer lugar, este no es ninguna sentencia, es un auto, es una medida cautelar, y lo curioso es que ha permitido a este juez que los perdedores de aquella oportunidad, Minsa y Pronsex, actúen en contubernio para establecer un juicio simulado, donde los procuradores de Minsa se han cruzado de brazos y no han hecho mayor defensa en este asunto, lo cual es responsabilidad civil y penal, no solo de los procuradores, sino de las partes que han intervenido simulando este juicio. Y el juez les ha dado luz verde para no dejar que intervengan ninguna otras instituciones, ni la nuestra, porque considera que no son partes de este asunto entre ellos dos. Nosotros estamos porfiando en que está privando el derecho de defensa del niño y no se puede tampoco traer abajo una sentencia de un fallo ya como cosa juzgada y definitiva mediante un simple auto, sin haber tenido a vista todo el expediente, sin haber comprobado todas las pruebas que se habían realizado, donde ya participó la OMS, el Fondo Mundial de Población y otras entidades internacionales, y a todas se les ha dicho no, no hay nada nuevo, este señor juez va a tener que asumir sus responsabilidades, porque es un fallo de la medida cautelar prevaricador, no ha considerado incluso ni la propia constitución que le prohíbe a todo juez cambiar, modificar o dejar sin efecto una sentencia, y sobre todo la tribuna constitucional que es vinculante, como lo ha hecho desgraciadamente este señor alterando o poniendo un derecho sobre el derecho más grande que es el interés superior del niño. No se puede violar un derecho para poder aplicar otro, eso es constitucional. Este juez no es especialista en ello, y por eso ha tenido por decir un desliz, por no decir otras cosas en relación a este fallo.